Ciudad de México, agencia reforma, en apertura, el peso le gana 5 centavos al dólar y se vende en 19,15 pesos con participantes en los mercados financieros que esperan de información del TLC, ante la expectativa por la ventana de oportunidad que ve el gobierno mexicano en el reinicio de las conversaciones esta semana. Lee también, afectaría a MLO a 39% de empleados de gobierno Los inversionistas evalúan además indicadores económicos de Estados Unidos, México y Europa tanto de fabricación como de servicios. Al mayoreo, el dólar se ofrece a 18,8655 pesos, esto es, 4,50 centavos menos que ayer, y se compra a 18,855 unidades. Un reporte de Citibana Mex comenta que esta semana se reúnen el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para reiniciar conversaciones y se les unirá por primera vez Jesús Seade, de parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, triunfador de las elecciones presidenciales del 1 de julio de este año. Aunque estas reuniones serán de carácter bilateral, se aclaró que la negociación del TLC seguirá siendo tripartita. Aún hay varios temas controversiales en los que no se ha podido avanzar y que significan un gran reto para los negociadores de los tres países, por lo que la entidad financiera estará atenta a cualquier señal de avance que pudiera darse en torno a la inclusión de la cláusula Sunset, cláusula de terminación automática del pacto comercial cada cinco años, reglas de origen del sector automotriz y mecanismos de resolución de controversias. En el corto plazo, que el peso conserve sus ganancias dependerá de la información que surja de las reuniones de alto nivel entre el secretario de Economía y el representante de Comercio de EU que se reunirán este jueves en Washington, reanudando el proceso de renegociación del TLC, menciona un análisis de Banco Base. Mañana, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá se reunirá con Guajardo. Un reporte de Grupo Financiero Santander, GFS, destaca que se dieron a conocer los índices de actividad económica para la eurozona que elabora Marquit, los cuales mostraron una moderación de la actividad económica en julio. El índice de actividad manufacturera pasó de 54,9 puntos en junio a 55,1 en julio y el del sector servicio disminuyó de 55,2 a 54,4, en cada caso. De esta forma, el índice compuesto pasó de 54,9 en junio a 54,3 en julio, refiere el GFS, lee también, Donald Trump dice que sus aranceles son los mejores, de acuerdo con Marquit, los datos muestran que la economía de la zona del euro volvió a perder ímpetu al principio del tercer trimestre después de un breve repunte en junio. Para Estados Unidos, Marquit informó que el PMI de fabricación de julio se ubicó en 55,5 puntos contra 55,4 en el sexto mes del año, en el caso de los servicios, los números fueron de 56,2 y 56,5, respectivamente. En el país, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística divulgó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, tuvo una variación de 0,32% en la primera quincena de julio del año en curso y su tasa anual fue de 4,85%. El consenso había previsto incrementos en el INPC de 0,26% en la quincena y de 4,78% a tasa anual. En tanto, los mercados de capitales internacionales experimentan movimientos favorables. LSE Los centros bursátiles estadounidenses avanzan 0,94% el Nasdaq, 0,87% el Dow Jones y 0,77% el estándar. En el viejo continente, el euro stocks lograba un aumento de 0,95%, en esta nota, tipo de cambio dólar, peso mexicano TLC Estados Unidos AMLO.